Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 70 años, el mundo ha evolucionado y alcanzado grandes niveles de libertad y bienestar. Hoy hay menos pobreza y más democracias, hay menos guerras y más educación. La salud está al alcance de la mayoría y la gente vive más. A pesar de la confusión y las frustraciones que causan la migración, la política y la era exponencial en la tecnología, esto es verdad para casi todo el mundo. Pero, ¿por qué en Guatemala sentimos que estamos atrapados en el tiempo y que en la mayoría de nuestros dramas falencias y decadencias, lejos de superar y resolver, caemos y empeoramos? La respuesta rápida es que, desde hace muchos años, Guatemala sufre de subdesarrollo político. Sus élites no evolucionaron y de los ciudadanos que decidieron ser parte de la élite política, a la mayoría lo único que les motiva es el poder, llegar a él y, si pueden, quedarse en él o volver a él, como es el caso de la candidata de la UNE y de muchos que la acompañan. Esos políticos practican una política que está lejos de los valores que desarrollan naciones, pues para ellos la política está hecha de maniobras, intrigas, pactos y traiciones. Para ellos la política es cálculo, poder, cinismo y dinero. Ese subdesarrollo político convirtió a Guatemala en varios países, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia, en el resentimiento y el prejuicio. Ese es el subdesarrollo político que compromete el presente de los jóvenes y condena su futuro, hace imposible la creación de oportunidades y provoca desempleo y violencia. La política que viven y practican los políticos mediocres, oportunistas y deshonestos es una política que poco tiene que ver con los valores, los ideales y las aspiraciones de la gente. En las campañas políticas escuchamos esas frases abstractas en las que ofrecen impulsar el desarrollo, fortalecer la justicia o moralizar la vida pública, pero se quedan en meros tópicos para discursos y declaraciones que no llegan a ser realidad. Tal vez algunos somos ingenuos al pretender que los guatemaltecos debemos votar por ideas y por valores, no por imágenes, mitos, emociones y resentimientos alejados de la razón, como votan las democracias subdesarrolladas. Guatemala quiere ser una nación donde el desarrollo, la justicia y el bienestar personal no sean solo una idea, una teoría o una ilusión inalcanzable. Los guatemaltecos queremos que la política produzca gobiernos de ideas, reformas e iniciativas para sacar a Guatemala de la ruina en que está y ponerla en el camino del desarrollo. Si el fin de la política es ayudar al ciudadano a organizar su vida en sociedad, al menos en la vida política de nuestro país aspiremos a la verdad, a la decencia y a la justicia y cuidemos la libertad, pues es el bien más valioso del ser humano. Estamos a pocas semanas de la segunda vuelta electoral y aunque muchos ciudadanos no estén de acuerdo con las opciones, claramente una de ellas representa una amenaza para la democracia y para el futuro de la nación. Si la libertad es el bien más valioso del ser humano, el voto es la vida de la democracia. El voto es, en última instancia, el que permite que la democracia evolucione y salve su libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.